...nada con su cuerpo, básicamente. ¿Tanto? Sí, bien, ¿cómo andan, chicas? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, qué lindo tenerlas. Gracias. La verdad que siempre hablamos de este tema en el programa y siempre lo hacemos cuando llega el verano, porque vemos. Y, es más, tenía los datos acá, en donde la Organización Mundial de la Salud dice que revela un aumento, el 30% en casos durante estos meses de anorexia, una locura. Sí, anorexia, hay muchas... O sea, los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia y bulimia, estuvieron muy en auge, por decirlo de algún modo, en los 2000. Y qué casualidad que ahora vuelve la moda de los 2000, que es el tiro bajo. Hay mucho estímulo por parte de las redes sociales. Y cambié para mí que no entiendo nada de moda. De moda. ¿Viste que vuelve el tiro bajo y se nota la cadera? Claro, para que haya un caído. ¿Vos qué tenés, tiro bajo? O sea, en vez de usarlo acá, al uso acá. Así, más abajo, ahí, y que se vea la cadera. Ok. Mucho de eso, bueno. O casualidad que vuelve esa moda a los 2000 y también vuelve a haber mucha más prevalencia de anorexia y bulimia, entre otros trastornos. O sea, por la llegada de la moda, genera de alguna manera que... O sea, no es la moda en sí, sino es todo. No, es todo obviamente. La moda ayuda mucho porque la realidad es que como van cambiando de moda la ropa, va cambiando de moda el cuerpo. O sea, lo que por ahí estaba de moda en los 90, no es mismo que en los 80, que en los 2000. Y ahora volvió esa moda de los 2000 que es muy así, tajante, muy tiro bajo, cadena, muy nada de pecho, nada... También tiene que ver, creo, un poco con la música, para que las adolescentes, los que escuchan, los que suelen escuchar, cómo se visten... Ah, ¿posta crees que tiene influencia la música? Sí, 100%. ¿A ver de qué, por ejemplo? Y Tin y Emilia, la onda de la ropa que usan, todo eso va muy ligado a la inspiración, aspiracional de los chicos jóvenes de hoy en día. Es la verdad. O sea, nos guste o no, es la realidad. Y que realmente, sí, que realmente pega, o sea, ejemplo claro. ¿Quieren ser ellas? Sí, y yo lo veo capaz en mis sobrinas, ¿no? De que son chiquitas, se quieren vestir como ellas. Yo digo, yo no me vestía así, pero ni se me pasaba por la cabeza vestirme así. Y me pasó que cuando, no sé, me empecé a probar ropa que capaz usaban ellas, digo, me suena raro como me queda, ¿viste? Porque decís, esto es muy chiquito, no me va la cadera. Cuando uno está acostumbrado a otro tipo de ropa, ¿no? Bueno, pero perdón, digo, Tin y no tiene la culpa de que ella... No, no, no. No, es genético. Igual lo del tema puntual de la ropa. Yo soy diseñadora, soy diseñadora indumentaria y textil, me dediqué toda mi vida a la moda. Yo lo que puedo decir de la moda es que sí, tiene mucho que ver. Hay un tema existencial de la ley de detalles que es gravísimo, que pasa acá. ¿Y se implementó la ley de detalles? No rige, no rige, no rige. Entonces, un poco lo que decía nuestra amiga, voy a buscar un problema grande y grave es, quiero ir a comprarme una bikini porque llega el verano y no sé dónde comprarme, no sé qué talle soy, porque si el año pasado era dos y tengo el mismo cuerpo, ¿por qué ahora soy cuatro? ¿Y por qué esa marca ya no hace un talle cuatro? Pero, perdón, o sea, ¿no le perjudica a la marca eso? ¿No son menos ventas? No, porque la marca siempre tiene una imagen y la imagen que nosotros tenemos como sociedad es de la chica delgada y es la realidad, nos gusta o no nos gusta. En general, ahora hay como empieza a haber un cambio en inclusión de detalles, de producción de fotos, de todo que uno, a ver, vos entras a un local y si vos entras a una tienda y vos ves que, digamos, la campaña es de una diversidad de mujeres, en el caso de que sea una marca, y decís, uy, acá me siento cómoda. En cambio, si vos entras a un local y ves, talle uno de todas las modelos, ya te das vuelta y te vas, ¿entendés? Pasa eso. Claro, yo te juro que cuando... Porque la ley de detalles salió, el tema es que no se implementa. Sí, no se implementa. Ahora, yo te juro que ahí dije, bueno, vamos a dejar de hablar. Y es gravísimo eso. Hace cuatro años que hacemos este programa. Este tema ya no es la primera vez que lo tratamos, lo tratamos mil veces, todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. Siempre lo mismo, bueno, ustedes en sus redes sociales. Pero yo lo que noto es que la pandemia para acá aumentó un montón la prevalencia, de vuelta, de anorexia. De nuevo, un montón. Y lo que me decían muchas pacientes es, más allá de la cantante y todo en TikTok y demás, lo que me pasa es que entro, veo el tren y veo a la chica flaca, es cualidad, o sea, flaca extrema haciendo el tren y yo te dice, yo quiero ese cuerpo. O sea, pasa mucho eso, ¿viste? El espejo. Y eso lleva a decir, obviamente no a todo el mundo le pasa, pero la realidad es que el 60% de las mujeres en Argentina no está conforme con su cuerpo y considera que tiene que bajar de peso y el 15% de los adolescentes sufre este tipo de trastorno. El otro día yo fui a comprarme ropa al shopping y no conseguí nada que me entre. Y lo que conseguía, como que nada era, se adaptaba a mi cuerpo. Entonces me quedé muy mal, hice un TikTok hablando de esto. Y después hice el ejercicio en la calle de mirar a la gente. Y no es que la mayoría de los cuerpos en Argentina son así. O sea, si vos te parás en la calle, ves diversidad de cuerpos. Entonces es muy loco porque la ropa está hecha para un segmento muy chico. Es como aspiracional en algún punto. Algunas marcas lamentablemente buscan eso, que ser aspiracional. Entonces la realidad es que, bueno, sí, pasa eso lo que vos decís. No coincide lo que está en la vidriera con lo que está... Y lamentablemente es en Argentina mucho porque somos el segundo país con más trastornos de la conducta a nivel mundial. Y si vos vas a otros países, vos ves que... ¿El segundo país? Sí, el segundo país. ¿Japón no primero? Sí, Japón es el primero, Argentina es el segundo. O sea, es súper grave lo de la vidriera. A nivel mundial. A nivel mundial, a nivel mundial. Ha llegado a ser el tercero como lejos. Es muy grave lo que está diciendo. Es muy grave, siempre. ¿Es un montón o no? Es un montón, hace un montón desde los 2000. Y en un momento éramos el tercero y ahora somos... Es terrible. Y yo pienso en lo que debe repercutir y es lo que te iba a preguntar a vos, ¿vale? Digo, ¿cómo te hizo sentir? No, yo me sentí muy mal. De hecho, la semana pasada estuve muy triste como diciendo... Con mis amigas hablábamos. En los últimos años habíamos hecho toda una adaptación de decir, bueno, ya está, ¿qué me importa? No me importa nada, me voy a sentir linda con lo que se me cante ponerme. Pero yo estaba como un poco de, bueno, che, esto yo me siento linda, salgo a la calle y no me importa tanto lo que piense el otro. Pero después de esta situación, el tiro bajo, que todas mis amigas que capaz tienen otro cuerpo, tiro bajo y corpiño, fue como, che, ok, yo ya no entro en el mercado de la moda y empecé a usar todas las polleras con remerones y a sentirme mal yo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar, de verdad esto, eh, que acá en Argentina vos vas a shopping, porque fuiste a shopping, no hay maniquís de cuerpos que no sea talle o no? Es verdad. Es que cuando hice el TikTok y vi, o sea... Es verdad, muy cierto. Y que sean talles únicos. No, y es un talle único que es ese, porque, por ejemplo, yo que soy muy petiza y muy flaca, me quedan grandes algunas cosas, o sea, larguísimas, no consigo también. Ahora, porque hay un poco más diversidad, pero en un momento, toda mi adolescencia fue un bajón, porque todo me quedaba enorme, no había. Claro, claro. O al contrario, bueno, es como que hay un solo talle, que es el M. Hay muchas preguntas. Vamos, viajamos por el país, chicas. A Miami. A Miami, allá. Vamos primero con Nato y después a Miami. Vamos a Neuquén. Hola, chicas. Bueno, nada, a mí me gustaría en realidad un poco preguntarle a Nati, como, qué mensaje, digo, más allá de lo que vos decís en tus redes, a mí me parece como súper lindo que vos puedas dar ese mensaje, porque, por ejemplo, yo soy muy obse con mi cuerpo. Incluso el otro día hice una publicación sobre esto de los trastornos alimenticios, porque, o sea, tipo, me siento súper afectada. Y es real que en esta época del año es cuando empezás con la dieta, cuando empezás a hacer ejercicio. Por eso también los gimnasios en esta época se llenan, tanto de mujeres como hombres. Creo que, digo, y en esto que te pregunto es, ¿qué mensaje podés darnos como en esta época del año también a las que sufrimos estas cosas? O quizás nos sentimos un poquito inseguras. A ver, antes de la respuesta, ¿qué es lo que te pasa vos, Ando? Yo soy, me da como, me cuesta hablarlo porque no, de hecho hice una publicación el otro día porque fue el 30 de noviembre, el Día Internacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y hablé un poco sobre esto, de todo lo que me genera a mí en estos tiempos y estos días que me hacen como pensar, pensar en lo que habla la sociedad y lo que expone la sociedad. ¿Y qué es lo que te pide? Porque recién Valen hablaba del tema de los talles y también pasa que está la inversa, quizás, que tiene un cuerpo chiquito, porque Valen exponía esto de que ella no encontraba talles. A mí me pasa que yo tengo un cuerpo chiquito y a veces también encuentro talles más chiquitos. Y digo, y ahí empiezo con mi cabeza de, che, pero no estaré gorda yo en realidad. Y son los talles que vienen mucho más chicos. Chicos, yo uso un talle 24 de gym, que es casi lo más chico. Y ves un talle 22 y no, se te traba la cabeza, es como un montón. Pero bueno, digo, un poco entre estas cosas me parece que está bueno también para mí y para un montón de chicas y chicos que nos pasa esto. ¿Qué es? ¿O qué podemos escuchar? ¿Cuál es el mensaje? Como para que nos resuene también un poco eso. ¿Contestó? Sí, mande, mande, mande. Es como que tenía un montón de info en la cabeza, ¿viste? Muchas cosas, muchas cosas. No, primero algo que me parece súper importante, que al menos es un ejercicio que yo suelo hacer, es no darle importancia ni valor al talle. O sea, yo, pero te lo juro, voy a cualquier local, miro, si me gusta, me lo pruebo, a veces ni me lo pruebo, pero lo veo, si me gusta, ya está. Es como que si no ya vivís encasillada en que sos eso y tenés que ser eso y no podés salir de ese talle porque si no... Pero que aunque te quede corto, por ejemplo, te queda por acá arriba. Pero, ¿sabes? Yo igual tengo el ojo muy afilado y sé más o menos cómo sabe. Ah, ya sabés, ya sabés. Pero lo que voy es, tal vez me gusta un remerón talle y sé, le me lo pongo, pues, no estoy mirando, uy, hoy me compré. Es como que hay que salir del encierro que somos small y si no está mal. Vivimos en un mundo, y hace muchos años, en donde ya nos dijeron lo que teníamos que ser. Entonces, ahora hay que salir de eso. Ese es el problema. Nosotros venimos seteados, ahora hace poco salió la película de Barbie, que no es algo menor, en donde, si vos te pones a pensar, nosotros vinimos como una información alrededor nuestro que es gravísima. Que es, nosotros tenemos que hacer esto. Tenés que medir 60, 90, o sea, todas las medidas estipuladas rubia, de la piel lisa, de no tener marcas, de no tener arrugas, tenés que romper todo eso, que ya te, como que te viene el chip adentro. Entonces, como que uno, como comunicador, también tiene que venir a decirle, pará. O sea, pará y ponete a pensar un segundo lo que valés, lo que sos, y empezar a trabajar adentro. Total, no, pero poneme, Cori, si podés, a pleno las publicaciones de Nati, que estaban buenas, no, lo estaba moviendo atrás y están buenísimas. Yo, en bola siempre. No, pero había, pero, pero, justamente, una de las cosas en las que ponías era, no, no busques tu ángulo favorito, una cosa así, todos los ángulos son buenos. Es que, ¿sabés lo que pasa? Y eso es querer estar acá, mostrar tu ángulo perfecto. Acá, ha pasado, gente que ha dicho, che, este no es mi perfil, me puedo poner del otro lado para que, viste. Eso es re importante, sobre todo el tema del miedo de las redes sociales, ¿no? Como que uno tiende a compararse con amigos, con las redes, con lo que ve. ¿Qué pasa en las redes sociales? Las redes sociales se sube una foto de un millón que me saqué, que tal vez está retocada, te dije, ponete más abajo, el ángulo en 0,5, de acá porque el brazo no sé qué. Es una elección así chiquita de lo que es la persona. Entonces, uno tiende a compararse con algo que no existe. Entonces, por eso ya a veces muestran, la sombra te ves tal vez de una forma, y en el mismo momento, al sol te ves de otra, comes un saguchito y te sale un poco más. ¿Y cuál es el problema? No, es que está buenísimo. Hay que naturalizar lo que nos pasa a todos. Eso es a lo que hay que llegar, porque digo, realmente, ¿le prestamos atención a eso? Digo, ¿nos chupa un huevo o no? No, no nos chupa un huevo. Y no, pero es verdad, o sea, quiero estar bien, me quiero mostrar, no quiero que se me vea el rollito, que esto, lo otro, y siempre pasa lo mismo, chicos, siempre hablamos y la verdad que no nos importa. Yo aprendí hace muy poquito a no darle importancia a esto del talle. Me fui a comprar un pantalón, yo venía usando talle 36, me fui a comprar un pantalón y de repente 40, y dije, no, no puede ser, me ensanché, estoy horrible, no puede ser, me pasé del sanguchito, me pasé de gaseosa. Y en un momento saqué los pantalones de lavarropas y los puse y dije, este talle 40 es más chico que el 36. Bueno, ¿ves por qué dije lo primero, la ley de talles? Por eso. Porque si vos te encerrás en soy 36 y acá no hay una ley que te dice el 36 tiene que medir 90 centímetros, 60, no importa. Y ella va y se frustra, después las chicas son las que las madres me dicen, salgo llorando, mi hija sale llorando desesperada. Todo el tiempo hablaste femenino. Sí. ¿Hay más presión para las chicas? El 90% igual. ¿Cómo, cómo? El 90% de las mujeres. El 90% para las mujeres. Ahora habrá crecido. El 10% de los hombres. Eso es lo que leí hasta ayer, puede ser igual, pero es tremendo. Para mí es como que por un lado decimos, bueno, cambiamos un montón la visión de género, todo, pero por algún punto sigue afectando. Totalmente. La cara, lo que ella decía, la cara lisa. Está como puesto el foco más en la mujer siempre, ¿no? La presión social está en la mujer, no en el hombre. Chicas, realmente no sé qué tanto cambiamos, porque yo los comentarios que veo en las redes sociales, yo los llamo los sin vida, la gente que no tiene, porque de verdad. Hay que responder irónicamente, ¿viste? No, pero yo no entiendo, de verdad, yo hoy lo hablábamos con los chicos en el pase de rutina, yo no entiendo que a ella le pasa por la cabeza a una persona que tiene ganas de comentar, decirte, qué flaca que está, comer un poquito más de churrasco no te venía más, ¿no? O sea, de verdad, ¿cómo gastás segundos de tu vida en querer describir a una persona que no conoces un comentario sobre su cuerpo? Bueno, o mismo en vivo. No lo entiendo, no lo entiendo en la cabeza. Habla más del otro que uno, es como que esas cosas es un espejismo 100% de la otra persona. Eso está claro, pero hay muchas personas que leen esos comentarios y eso los destruye, hay muchos chicos que los destruyen. Cuenten sus experiencias. Sí, ahora también lo que pasa mucho es que salen en Instagram, por ejemplo, y son influencers y dicen, bueno, yo hice este ejercicio y tuve esta transformación, ¿no? Con esta dieta hice tal cosa. Y a mí me pasa que yo digo, y los empiezo a seguir, los empiezo a seguir, los empiezo a y digo, pero ¿en tres meses cambió todo esto? O sea, ¿es real? Perdón, mirá. Es real. Acá tenemos, esto te comentaron a vos, ¿vale, no? Sí, claro. Y el otro día cuando pasó todo esto del shopping, yo subí el video diciendo que me sentía re mal y me contestaron un montón de personas que les pasaba lo mismo. Y una de las cosas que yo trato de hacer en mis redes siempre es... Pará, perdóname que lo quiero leer. Ay, me dejó los fielos. Ay, me dejó los fielos. Perdóname que lo quiero leer. Es, Vicky, ¿cómo es el usuario de Vicky? La historia de mi vida. Esta mañana salí de casa sintiéndome bien, me veía bien. Salí a comprarme un vestido y volví desmoralizada y odiándome. ¿Qué más? ¿Tenés los hates? Roger Josefina. Y bueno, comprá en otro lado. Hay que aceptar que subiste. ¡Eh, pará! La verdad, te juro, no entiendo a esta persona. No, a esa gente hay que responderle irónicamente o ignorarla porque el problema es de ella. ¿Cómo tenés, de verdad, qué tantas ganas tenés? No, no, no tenés nada para hacer en el día para estar comentando. Muchas veces son cuentas. Son L, falsos, una bronca, jajaja. Diego, L, large. En toda vidriera ves ropa únicamente para esqueléticas. Algo que cambió en el último tiempo, que hubo como una presión social, digamos, más fuerte, es... ¿Vieron la marca Victoria's Secret? Sí. Bueno, Victoria's Secret siempre hacía fashion shows. Perdóname. Es una señal para bajar de peso, ¿será? ¿Qué te pasa? Esa es... Perdóname. Eso te comentaron a vos en el video. Para estar cuidando de este, escribirle, es una persona. No te das cuenta que el otro lado y la persona puede tener sentimientos. Yo te juro, de verdad, de verdad, no lo entiendo. No me entra en la cabeza. Es que aparte yo no te subí en el video diciendo, qué bueno esto que me pasó. Yo lo subí diciendo, me siento mal. Entonces, es muy loco que eso reafirma lo que yo sentía mal. Y si hay algo que yo intento hacer en mis redes, es mostrarme cómo soy. Un día estoy regia, un día estoy matada. Y a veces, de tanto hate o de tantos pensamientos, ven ahí con todos los pelos parados, digo, che, capaz está mal que me muestra así, capaz tengo que empezar a maquillarme más, a ponerme linda para los videos. Y me genera un montón de dudas. Entonces, es como... Pasa que en ese caso, tus inseguridades te las está generando otra persona externa que ni siquiera conoces. Obvio. Y lo que veo, lo que consumimos. Eso es lo loco. Y ni hablar cuando estás en un lugar con muy pocas posibilidades. Se ve, pasa por ejemplo, veo en Río Turbio, una localidad donde hay muy pocas tiendas de ropa y las pocas tiendas de ropa que hay, me ha pasado de un día comprarme, no sé, un XL y ese XL me quedaba bien. Y después decir, bueno, me compro otra y resulta que ese XL no me está entrando y estoy como mía matambrado. Y te ponés como a pensar y decís, pero estoy mal yo, estoy mal. Por suerte ahora podemos comprar por internet. Y son cosas que quedan pensando también. Eso también es una posibilidad, una ventaja, nos da la posibilidad de acceder a otras marcas. Más o menos igual, porque pedís un L por internet y te llega una cosa que no te entiendes. No, bueno, claro, es verdad. Pero hay marcas que tienen la curva, las marcas serias tienen las talles y todo. Y las medidas. De todos modos, más allá del talle o no talle y demás, creo que tenemos que hacer un gran trabajo. Primero uno mismo y después como sociedad para cambiar esto, ¿no? Es un poco el objetivo de esta columna de miedo, ¿no? 10 años hablando del talle. En realidad la culpa no la tiene el talle o no. O sea, es un poco la sociedad en la que vivimos. Porque por algo, cuando vos estás más flaco, la gente dice, ay, estás más flaca, como un halago. Es verdad. Y cuando te dicen, ay, aumentaste de peso, primero uno naturalmente lo toma mal y segundo, la otra persona lo hace para hacer un daño. Entonces tenemos que sacar la mirada y la visión en el peso, no hay que hablar y opinar de los cuerpos, obviamente. Eso es lo más importante. Y segundo, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que ser flaco es ser lindo. Porque en Argentina ser flaco igual es ser lindo. O sea, lamentablemente es así. Y por otro lado decimos, bueno, sí, estamos hablando de cuerpos diferentes, vienen por ahí tiros bajos para talles que antes no venían, etc. Pero por otro lado vas a las campañas y las modelos que hay o las agencias, lo que contratan son todas modelos de un solo talle. Y a mí la verdad me asusta en algún punto porque digo, volvimos a la moda de la delgadez extrema. Volví a estar de moda la delgadez extrema. Chicas, ¿está igual de mal? Así de como decirle, estás más flaco, estás más gordo. A alguien que está en el gimnasio decirle, che, estás más grandote. Y... Yo siento que lo mejor que uno puede hacer es mentalizarse a partir de ahora y decir, no voy a hablar, ni para un lado ni para el otro. Ni decir, uy, qué delgado, qué grande, qué chico, qué... Yo, si no es algo negativo, es algo positivo. Un amigo, por ejemplo, arrancó el gimnasio, era así, es flaquizo. ¿Pero qué es positivo? No, bueno. No negativo, no negativo. Y pero estamos cayendo en lo mismo. Era muy flaquito y de repente tuvo un cambio enorme de su cuerpo, está todo trabado, un homúnculo así. Y le digo, uy, enano, tenés unos homúnculos tremendos. Está mal. No se debería hacer ese comentario. No, a ver, no se debería hacer ese comentario. Pero si es tu amigo, vos tenés mucha confianza. Porque de verdad, tampoco quiero como pasarnos al otro lado. Pero si es tu amigo, tenés confianza, tu amigo lo toma bien, bueno, ya es una relación entre ustedes dos. Vale, no escuchás vos en tu consultorio. De verdad, te digo, porque yo esto lo leo al menos en mis mensajes todos los días de la tía, la abuela, la cuñada. Qué gordita que reas. Sí, bueno, sí, eso es lo que es. Es constante, pero es una cosa que es o no. Mucha gente le despierta el trastorno de la conducta alimentaria a un familiar cercano. Por ejemplo, no, voy y mi tío siempre me dice todos los domingos. Entonces, nada, empecé a pensar. Y bueno, nada. Y o gente que se obsesiona con el peso y de pronto empezás a indagar y no, pasa que tengo una abuela que todo el tiempo me lo dice. Y te entra el mensaje, inconscientemente. Sí, sí, total, pero de contra entra. Pará, vamos a Mendoza. La primera pregunta de Vir en este programa. No tenés presión, Vir, tranquila. Te está viendo todo un país. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bienvenidas. Tengo presión un montón. Tranquila, tranquila. Te estamos gloriando. Te llevo hace mucho, Nati, que participé de un evento de moda y cuando me diste a Mendoza hace un par de años. Ay, qué lindo. Realmente seguir y escucharte es algo maravilloso. Gracias. Porque nos incentiva día a día a seguir, a mejorar y ser una mejor persona, querernos y demás. Gracias. Y te quería preguntar justamente de eso, de los comentarios. Hoy en día los comentarios, los haters, los discursos de odio, abundan las redes sociales, lamentablemente. ¿Y cómo las recibís vos? ¿Sos así de ponerte y responder y mandarlos a la miércoles o...? Qué frutas. Sí, qué buena pregunta. La realidad es que siempre trato de ser como muy... Hace 13 años que trabajo en las redes, entonces... Ya sabes. No, es como que... Trato de ser como... Esto que te decía hace una especie... Empecé a mentalizarme con esto de, che, es algo que en realidad te está pasando a vos, no me involucro en lo que te está sucediendo porque si no te pones mal o lo que sea, pero sí cuido mucho el contenido que subo a mis redes porque hay mucha gente y el otro viendo y haciendo como una esponja de ese contenido. Entonces es como que trato de ser muy consciente de lo que subo, trato de que el contenido que realmente suba, más allá de los acuerdos con marcas, que uno pueda tener, sea un contenido que le genere un plus al otro que está mirando. Ayudar de alguna forma, de la forma en que pueda, exponiéndome a veces a mí. Yo lo que siempre digo es, a veces, aunque ustedes no se den cuenta los que me siguen, me ayudan mucho a mí, porque yo al tener que mostrarme, querer ayudarlos, es como que lo termino haciendo y me termino como amigando el 100% conmigo misma, porque es como que me desnudo. Y hay veces que uno no quiere, es que a vos te sigue 800 mil personas y te ven. Y la verdad es que hay cosas que uno a veces dice, bueno, prefiero borrarme las palabras, qué sé yo, y yo digo, no, yo les voy a mostrar que ella, ¿sabés la cantidad de chicas que me dicen, no voy a la playa? No me saco, es la primera vez que me animé, y gracias a vos, a sacarme el short en la playa. No, es terrible. Que se me acercan las madres en la playa. Contame de esos. Te lo juro por Dios. De esos casos. Las madres se me acercan en la playa, vení, te quiero mostrar a mi hija, yo te, la mamá me sigue, yo te sigo, le dije a ella que te siga, porque ella no se sacaba la remera y ahora se animó, no se animan a ponerse malla, no se animan a sacarse el short, miles, más de lo que vos te imaginás. Es perdible, nada. Por el miedo a qué? La celulitis. Es como, nos plantearon, nos metieron en la cabeza, cremas, no podés tener, tenés que usar electrodos, esto de la piel lisa, lo peor de la celulitis, es lo más común. Es mugroso eso. ¿Qué te pasa a vos? Por eso yo me expongo, porque digo, somos todos, ¿qué mujer? Una, querés, ok, una, pero las mujeres tienen celulitis, es normal, ¿qué tiene de mal? ¿Qué es lo malo? Yo a veces te digo, reflexionen, ¿qué es lo malo? O sea, ¿por qué está mal? Porque te dijeron que está mal, te lo metieron, tipo, ¿qué te pasa? Pero aparte lo metieron en la cabeza de muy chiquitos, porque las princesas, si pensamos en la princesa, está la madre mala, la madrastra que se quiere chupar la juventud de la niña, o sea, es algo muy arraigado. Sí, sí, por eso digo, es como que nacemos con eso. No, además, a mí me mata el mensaje también que hay mucho hombre en redes sociales, tipo, nutricionista hombre, o no sé, personal trainer hombre, o hombre que dice, para sacar la celulitis. Y es obvio que va solo para las mujeres, porque las mujeres nada más tenemos celulitis. Entonces es como también desde el machismo muy instalado ahí, el que la mujer perfecta no tiene que tener celulitis y es casi imposible porque es algo hormonal y para no tener celulitis el sacrificio es enorme y para mí no tiene ningún tipo de sentido, o sea, no. A vos vale, me imagino también te llegaron mensajes o no. Sí, a mí por suerte tengo un público que en general no bardea tanto con el cuerpo. Sí, por ahí me ha pasado mucho en vivo. Está la que ayudaste. No, la gente en el consultorio viene y me dice, gente más grande, estás más flaca o en la tele parecés más gorda. La gente te lo dice en vivo. Te lo dice en vivo. Me quedo como, ah no, no entendieron. No pensamos mal. No entendieron, no hay que hablar de los cuerpos. Pero sí, la gente me sufre mucho. Nati, ¿qué te pasa cuando viene una chica y te dice gracias a vos me saqué la remera? No, ¿sabés la cantidad? Es que yo por eso lo sigo haciendo y me insisto tanto. A mí me sigue, todos los días me sigue como, pero yo te juro que todos los días me van a llegar 30 mensajes, querés, de chicas que algo, en algo, aunque sea, pues yo hablo de separación, hablo de una mezcla, cambio de actitud ante la vida, digamos. Es la realidad, un montón de hábitos que cambié. Por ejemplo, yo empecé a entrenar mucho, pero no empecé a entrenar para verme bien, empecé porque estaba mal desde acá. Entonces era muy importante para mí moverme. Y la verdad que me ayudé, yo también le transmito a las chicas eso. Es que se ve, Nati, va, que yo también, cuando vino Juli, se lo comenté, hice los cardios así con ustedes y me ayudó mucho esa sensación de decir... estaba todos los días con el cardio, todos los días entrenada. Pero esa sensación que decís vos que no es por el cuerpo de uno, sino por sentirse bien, de estar bien, de la salud mental que te ayuda. Y que vos siempre lo resaltaste, ¿no? Que me acuerdo que Juli en un video te preguntaba por qué te hace bien entrar y nunca mencionaste el cuerpo, sino la energía que te transmite hacer eso, que no tiene que verle la estética, sino cómo se siente uno. Por eso yo siempre digo que empieza en uno y por dentro. Cuando falleció mi perro, que para mí era todo, yo no quería hacer nada, estaba reisba nada y vino Juli, mi amiga, y me dijo, vos vas a entrenar. Yo me acuerdo que iba hasta su casa una hora manejando para entrenar y me acuerdo, ese día hice un clic, iba llorando, había mejor hablado con mi mamá, no, porque no quiero, no sé ni para qué estoy yendo acá, no sé qué. Y cuando volví, ¡ay, estoy re contenta porque me moví, porque entrené, porque hice algo por mí, ¿no? Y cuando ya te empezás a sentir bien vos, segura, de lo que sos, no te va a importar tener celulitis o que ir a un local también y que, ¿sabés qué? No me entro, me voy a otro, alguno me va a ir y me va a quedar espectacular la ropa. Bueno, eso, la influencia del consumo, también uno, cuando ya se da cuenta, bueno, desde chiquita nos lo inculcaron las princesas o lo que sea que consumimos, las marcas, los comentarios, también tener en cuenta los influencers que ayudan a que eso no te cae la cabeza y dejar de seguir a la que capaz es una nutricionista porque quiere que tengas la panza plana y la que te dice, no, come bien porque está bueno, te nutre y el cuerpo es otra cosa, sí, pero también hay 800.000 influencers que se muestran así y 5 que muestran... Es verdad, es verdad. Totalmente. Chico no sabés de dónde salen porque yo creo que estos pibes van al gimnasio dos, tres semanas y te dicen, bueno, con este entrenamiento que estoy haciendo, yo te quería preguntar, Nati, recién estabas hablando de que tenés pacientes o gente que viene y te dice que no se saca la remera. A mí me pasa, yo no me saco la remera por nada en el mundo, con amigos, ¿qué es lo que vos le decís? ¿Por qué no te sacas la remera, Ori? Es algo que, no sé, desde muy chico tengo, no lo hago en frente de mis viejos, de nadie. ¿No te sacas la remera? Nunca. ¿Y no tenés pensado hacerlo? Puede ser, lo vengo como, ahora vengo... Ahora, acá. En vivo. No, pero por ahí, yo digo, bueno, ahora estoy empezando a entrenar, estoy empezando a comer de determinada manera, no por estas influencers, pero ahora digo, como que bueno... ¿Pero estás haciendo el laburo para poder este grano sacarte la remera? Es que yo creo que tu laburo viene muy adentro tuyo, claro, porque es lo que te digo recién y de verdad lo digo con convicción que tal vez en algún momento vas a hacer ese click de decir, es verdad, no viene porque esté todo marcado, porque tal vez estás todo marcado y tampoco te da esa seguridad que vos necesitas, vos como persona, es como que vos tenés que laburar lo tuyo interno para poder exteriorizarlo y seguramente ese miedo, esa inseguridad, algo te lo generó en tu vida, entonces hay que destrabar eso, de verdad, para ver por qué te sentís tan inseguro por el cuerpo, por querer mostrarlo, si el cuerpo es algo hermoso, estás acá por tu cuerpo, es la realidad, o sea, todos los cuerpos son lindos, lo que pasa es que nos hicieron creer... Total. 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 Gracias.